Este lunes, Pedro Aragüetes, alcalde de Segovia, en los últimos 11 años, ha celebrado su último pleno. Su discurso de despedida ha resultado ser muy completo y emotivo, en el cual, con ayuda de citas y proverbios de varios autores, ha agradecido a todas aquellas personas que, de una forma u otra, han hecho más sencillo su paso por la alcaldía. También ha querido dedicar y agradecer sus 11 años en la alcaldía a su familia, a aquellos que han vivido día a día la peor parte del sacrificio que conlleva la política. Han sido su apoyo incondicional y su ánimo, en especial sus padres, a los que han rendido homenaje muy emocionado. Seguro y tranquilo, ha dejado a los segovianos en las mejores manos posibles, las declara Luquero, la que será la primera alcaldesa de Segovia. Siempre he hecho gala de mi segovianismo, del que me siento orgulloso. Decía el 14 de junio de 2003, fecha en la que tomé posesión como alcalde por primera vez, que nada me podría satisfacer más que ser alcalde de mi ciudad. Y hoy, 3.945 días después, no solo me ratifico en esa idea, sino que les afirmo que pocas cosas puede haber en la vida más gratificantes que ser alcalde de la ciudad de Segovia, que ser alcalde de mi ciudad. Queridos conciudadanos, yo he sido muy feliz como alcalde al haberme implicado en la felicidad pública y al haberme permitido formar parte del gobierno del poder de esta ciudad. Es cierto que este cargo lleva implícita mucha responsabilidad y tareas incómodas, pero también es verdad que todo ello se ve recompensado por la satisfacción de servir a tu ciudad y a sus ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.